En la noche de Canal 26 de actualizar los principales índices de la economía del mundo y se esperaba uno de ellos que mira con mucho detenimiento la Reserva Federal y los vamos a comenzar a repasar en el siguiente panorama económico. Los gastos del consumo personal en los Estados Unidos aumentaron un 0,2%, la inflación se incrementó aproximadamente como se esperaba en abril con los mercados al límite de cuando las tasas de interés podrían comenzar a bajar según una medida publicada este viernes que es seguida muy de cerca por la Reserva Federal. El índice de precios de los gastos del consumo personal, excluyendo los costos de alimentos y energía, aumentó solo un 0,2% durante el periodo en línea con la estimación del Dow Jones. Los rendimientos del bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años retrocedió este viernes después de los datos de inflación preferidos de la Reserva Federal que se ajustaron principalmente a las expectativas de los economistas. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a dos años también bajaron cuatro puntos básicos y se ubicaron en el 4,88%. El oro cerró en el mes de mayo con una baja del 0,7%. Los precios disminuyeron este viernes a medida que los inversores digirieron el informe de inflación de los Estados Unidos que estaba en gran medida en línea con las estimaciones. El oro al contado renunció a las ganancias anteriores para negociar a una baja del 0,7% y ubicarse en 2.325 dólares con 67 centavos por onza mientras que en el mercado de futuro del oro se estableció en un 0,9% más bajo ubicándose en 2.346 dólares con 40 centavos por onza. Sin embargo, los lingotes subieron un 1,8% durante todo el mes de mayo. Hablemos de las criptomonedas, principalmente de la cotización del Bitcoin que volvió a operar hoy en baja y en este caso se mantuvo en la línea de los 67.000 dólares. En este momento el Bitcoin está cotizando en 67.238 dólares confirmando la volatilidad de las últimas ruedas que se mostró entre los 67.000 y los 68.000 dólares. Y si hablamos de dólares, vamos a ver cómo cerró la semana e incluso el mes con la cotización del dólar en la República Argentina. Comencemos por el dólar oficial mayorista que ha operado con una suba del 0,2%, 896 pesos para este mercado oficial que regula el comercio exterior argentino. Veamos ahora qué sucedió con la cotización del dólar en el segmento libre que hoy operó a la baja, 1.225 pesos. Esto significó una caída del 0,4%. Y veamos el dólar contado con liqui, uno de los dólares financieros. Hoy observó una suba del 2,71%. Las operaciones contra bonos y acciones terminaron cotizando a este dólar en 1.250 pesos. Observemos ahora el cuadro comparativo. Dólar mayorista 896, dólar libre 1.225. Contado con liqui, 1.250. Y nos vamos a los Estados Unidos. Vamos a compartir la información de cómo ha sido la rueda de este viernes para las empresas argentinas que operan en la bolsa de Nueva York con mayoría hoy de bajas en una semana que ha tenido jornadas verdaderamente positivas como la de ayer. Banco francés, caída del 0,5%. Central Puerto también a la baja 4,4%. Pedenor con caída del 2,6%. Grupo financiero Galicia baja del 2,8%. Loma Negra también abajo 0,8%. Banco Supervil con una caída del 3,3%. Transportador Agas del Sur de una baja del 4,1%. Acciones en alza para Tenaris 0,8%. Cresud en baja 0,5%. Despegar arriba 0,1%. Globan también cerró en alza 0,5%. En el caso de Irsa, sus papeles anotaron una suba del 0,4%. Mercado Libre, acciones en alza 1,5%. Pampa Energía con una reducción del 1,7% en su capitalización bursátil. Telecoma abajo también, 1%. Ternium, acciones en alza 1,4%. La semana de YPF cerró con una baja del 2,9%. Y nos quedamos en los Estados Unidos. Vamos a repasar las principales empresas tecnológicas y sus indicadores en el día de hoy que han tenido este comportamiento. Veamos el caso de Disney, cuyos papeles subieron 2,17%. Amazon con caída del 1,61%. Microsoft con una suba del 0,11%. AT&T con una suba también del 3,4%. Apple arriba 0,5% con caída meta del 0,05%. Sin operar ex Netflix con una caída del 0,93%. En el caso de los papeles de Google, subieron hoy un 0,23%. Zoom también tuvo una jornada positiva del 1,34%. Y cerramos este recorrido con Tesla, cuyas acciones cayeron 0,4%. Y con BASE, que opera criptomonedas, también tuvo hoy una baja del 3,77%. Vamos a compartir los principales índices bursátiles del mundo. Comencemos por, y vamos a la pantalla, por Europa, que ha tenido también un comportamiento mixto, como ha sido en general en todos los índices bursátiles del mundo. El IBEX 35 en España cayó 0,14%. El principal índice de la bolsa de Londres subió 0,54%. El DAX 40 en Alemania cayó 0,07%. El DAX 40 en Francia subió 0,18%. El principal índice bursátil de Italia en Milán subió 0,13%. El SMI de Suiza con una suba del 1,19%. Y confirmando el comportamiento mixto, el AX 25 de Holanda cayó 0,22%. De Europa nos vamos a ver los índices bursátiles más importantes del continente asiático. Lo iniciamos con el Nikkei 225 en Japón, una suba del 1,27%. El índice Hansen en Hong Kong 0,83% de baja. Volvemos a las subas para el Cospi de Seúl. Estamos hablando de Corea del Sur 0,03% de suba. Y ya en China, el índice de Shanghai, de la bolsa de Shanghai, 0,16% de caída. Y el China A50 también observó una caída del 0,50%. Aquí también vemos la mixtura entre subas y bajas. La conclusión de los principales indicadores bursátiles del mundo nos lleva al repaso del continente americano y sus principales bolsas. El Bovespa de San Pablo en Brasil, caída del 0,5%. El IPC mexicano también con una baja del 0,31%. En su última rueda, preelecciones del domingo en México, elecciones presidenciales. Merval cierra una buena semana el Merval con un 0,51%. Arriba, el IPSA chileno con una caída del 0,13%. El Lima-Higra de Perú, que es el principal índice de la bolsa peruana, 0,27% de caída. El Colcap de Colombia con una caída del 0,27%. Mientras que el IBC de Caracas en Venezuela anotó también una suba del 1,3%. Vamos a Estados Unidos, comportamiento mixto en la rueda. Dow Jones con suba del 1,51%. El Nasdaq abajo, 0,01%, casi neutra la actuación del Nasdaq en el día de hoy. Y el S&P 500, el Standard & Poor's 500, subió 0,8%. De los indicadores bursátiles al precio del petróleo, los contratos a futuro del Brent y del WTI. Aquí en el mercado de referencia de Europa, la caída fue del 0,28%, 81 dólares con 63 centavos. Veamos ahora la referencia del petróleo para los Estados Unidos. El WTI, el petróleo de Texas, que ha caído 0,94%, 77 dólares con 18 centavos. Vuelvo a Argentina. Vamos a ver qué pasó con el riesgo país. Que hoy, después de una semana con bonos subiendo y el riesgo país bajando, concluye este viernes con una suba del riesgo país porque cayó la cotización de los bonos. Les diría que fue un acomodamiento lógico del precio de los bonos. Una baja del 2,9%, 1.350 puntos básicos para el riesgo país de la Argentina. Que vamos a volver a reflejar, pero junto al resto de los indicadores que la JP Morgan elabora para evaluar el riesgo crediticio de los países del continente americano. Bueno, miren, iniciamos con todas subas. Uruguay 87 puntos básicos, Chile 121 puntos, Paraguay 162, Perú 170 puntos básicos, Estados Unidos 192 puntos básicos, una leve reducción del 0,02%. Luego, a Soma Guatemala, 206 puntos básicos, una suba del 0,02%. Brasil, 209 puntos, su riesgo país, 0,01% de suba. República Dominicana con caída del 0,05%, 209 puntos básicos. Costa Rica, 215. Riesgo país a la baja. Panamá, 270 puntos básicos. México, 309, subió 0,01%. Colombia, 314, 0,03% de suba. Honduras, 362 puntos básicos, el riesgo país hondureño. El Salvador, mañana asume un nuevo mandato Nayib Bukele. En El Salvador, 755 puntos básicos, subió 0,11%. Ecuador, 1,276, con una suba del 0,05%. Lo que les contaba de Argentina, 2,9% de suba, 1,350 puntos, el riesgo país argentino. Bolivia, 1,974, subió 0,03. Cierro con Venezuela, 15.363 puntos básicos, una baja del 0,12%. Hemos recorrido los principales índices de la economía del mundo en este panorama aquí en la noche de Canal 26. Después de haber observado qué sucedió con el...